Amén, por eso me desea muy casualidad que está sucediendo al final del servicio, amén, porque el tema es darle gracia, ha transcurrido 364 días y en esos 364 días Dios ha sido bueno para con vosotros que nos ha mantenido con vida y salud, yo quiero que les mando a la alabanza, porque no hay nadie que nos pueda hablar, nos pueda proveer más que el santo de Israel que habita en el centro de la alabanza de su pueblo Amén, tiene que estar a tu lado, yo no sé que viniste, pero yo vine a darle gracia a Dios No vine por casualidad, no vine por estar un rato a hablar con vosotros, vine por ser agradecido con Dios Por eso hay falta de desfavorio, hay falta de alabanza, porque una alabanza es una gratitud a Dios Amén Amén Un testimonio es una gratitud a Dios por el favor que nos hizo, por la ayuda de Dios o por su mano que nos extendió Amén 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 Porque yo podía presentar, la verdad, un tema motivador, pero no podemos quedarnos callados.